Ah, no es nada. Solo estoy deshidratado. ¿La A quiere decir agua? No voy a decírselo. Abra la boca. ¿Quién es el hombrecillo que me dio eso? No lo sé. Solo aparece y desaparece. ¿Quiénes son? Soldados. Parecen muy afectuosos. ¡No! ¿Son sus prisioneros? Algo así. No es así. Somos reines. Se apoderó de mi jeep y nos retuvo. Usted me lo hizo primero. Los dos. Él lo hizo y luego fue él. Porque usted me golpeó primero. ¿Usted lo golpeó? Sí. También me golpeó a mí. Por poco me mata. ¿También a él? ¿Los hizo prisioneros a los dos? Sí. Ya vamos en camino. ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Ay! Tú sigue. Sí, ya, ya. ¡Cállate! 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 Por poco arrollamos a otro bosquimano. ¿Siguen en territorio bosquimano? No, no sé de dónde vinieron. Dijiste que nadie te vería. No, los bosquimanos no... ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío! ¡Digüe, me escuche! ¿Qué pasó? Un bosquimano estaba sobre nosotros. Estaba encima del camión. Debió haber saltado por allá atrás. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? ¿Qué hacías allá? ¿Qué dices? ¿Qué hacías allá arriba? ¿Vio el marfil? No lo sé, debió verlo. Entonces no puedes dejarlo. Cierto. ¿Eres guardabosques? Tráelo aquí. Ven con nosotros, sube. ¡Sube! Toma. Pero, jefe... ¡Haz que entre! ¡Sube! ¡Tienes que subir! ¡No hagas eso! ¡Es un arma! ¿Qué? No puedes hacer nada bien. Trae una cuerda. Una cuerda. ¿Qué piensas hacer, jefe? ¿Y qué puedo hacer? Ellos me lo hicieron a mí. Él quería ir hacia allá y él hacia allá. El que tiene el arma es el que dice a dónde vamos. Y yo tengo el arma y digo que vayamos al avión. ¿Está bien? Suban al jeep. Cuando lleguemos al avión podrán recuperar su jeep. Y mi arma. Eso lo veremos. ¿Qué rayos haces? Es suyo, jefe. ¡Alto! Ahí están esas huellas de nuevo. Bien, el avión debe estar por allá. ¿Cómo despegaremos? Yo no volveré a ser neumático. Ahora podemos repararlo. No veo una bomba. No, tienes que vigilarlos. ¿Uno de los suyos? No. Guarda bosques. ¿Qué vamos a hacer? Que Phil tiene un arma. Que no vean el marfil. Quizá ellos tienen una bomba. ¿Pueden prestarnos una bomba? ¿Qué? ¿Nos pueden prestar una bomba con un...? ¡Oh, no! Oiga, ¿qué fue lo que le hicieron? Suelte eso. Arrójela lejos. ¡George! Toma el arma. ¿Ahora qué hacemos, jefe? Amárralos. Pero, jefe... Dame eso. Las ataduras. Sí, jefe. ¿Por qué es esto? No me gustan los guardabosques. No soy guardabosques. Yo también. Es todo lo que hay, jefe. Átalos de dos en dos. ¿Qué vamos a hacer ahora, jefe? Tengo que hablar con Ramji. Big Ben llamando a Ramji. ¿Me escucha? Ramji, ¿me escucha? Fuera del alcance otra vez. George, ¿ves aquella loma? Voy a subir allá para comunicarme. Tengo que hablar con Ramji sobre esto. Voy a dejarte a cargo. Vigila a estas personas. Ahora escúchenme bien. Compórtense y nadie saldrá herido. Toma el arma. No le voy a hacer eso. Me voy a hacer cosquillas. La tengo. Bien, vámonos. Sube. ¿Cómo que suba? Camina. Tú atrás. Señor, venga con nosotros. Yo también quiero ir. Mi jefe me mata. Usted, meta a primera velocidad. ¡Te gusta! Lo sabía. Le dije que no teníamos como salir. Sí, vamos de aquí. Oye, no me empujes. ¿Yo? Son cuatro. Un guardabosques, dos soldados y una mujer. ¿Qué hiciste con ellos? Los amarré. ¿Qué rayos? ¡George! Sí, jefe. No te llevo. ¡No te llevo! No te llevo. ¡No te llevo! ¡No te llevo! ¡Voy a matar! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! Voy a matarlos. ¿Un blanco cargando a un negro? ¡No, levántese! ¡Desátenme! ¡Rápido! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Desátenme! ¡Podester! Gracias por ver el video.